Vuelven los vuelos, una noticia que hace rato mucha gente esperaba, más teniendo en cuenta que se vienen para muchos las vacaciones de verano y entramos en una etapa donde muchos otros también tenían comprados algunos viajes que se podrán hacer realidad próximamente. Aerolíneas Argentinas ha anunciado una serie de vuelos que se incorporan en donde Córdoba será la protagonista, ya sea porque desde aquí van a partir vuelos como así también en otras provincias argentinas y vuelven vuelos como por ejemplo de la empresa Gol que volverá a operar desde Córdoba a Brasil. El anuncio de nuevos vuelos es como un elixir para nosotros, bienvenido sea. Los operadores turísticos recibieron con satisfacción que Aerolíneas Argentinas aumente las frecuencias existentes desde Córdoba y anunció cuatro nuevos destinos de cabotaje y uno internacional. Por ejemplo, Calafate, Ushuaia, también va a haber vuelos a Trelew y a Resistencia que no estaban hasta ahora. O sea, esos son los nuevos destinos de cabotaje. Y lo más, digamos, sorpresivo, porque la verdad que no se había comentado nada, lo mantenían con bastante secreto, es que van a tener vuelos a Río de Janeiro en enero y febrero tres veces por semana, lo cual es una gran noticia para la gente que quiere viajar a Brasil. Además, Aerolíneas anunció que va a tener aviones estacionados en Córdoba. ¿Qué significa eso? Es una gran cosa porque normalmente los aviones se estacionaban en Aeroparque y todos los vuelos partían desde allí. El hecho de tener tripulación y máquinas estacionadas en Córdoba le da mucho más autonomía y muchas más posibilidades de hacer vuelos, porque entonces ya arrancan temprano en la mañana desde Córdoba y no tienen que esperar que la máquina venga desde Buenos Aires. Y si hay inclemencia de tiempo, paros, cualquier situación que haga que el primer vuelo se atrase genera un arrastre durante todo el día. Entonces, incluso puede llegar hasta la cancelación de vuelos. El hecho de que se inicie en Córdoba es una gran ventaja. ¿Qué se sabe de vuelos internacionales de otras compañías? ¿Hay algún anuncio? ¿Se espera alguna novedad? Sí, ya hay vuelos cargados en sistema. La TAM tiene a partir del 15 de noviembre tres vuelos semanales a Santiago de Chile con conexiones y tres vuelos a Lima también con conexiones. Quiere decir que Lima y Santiago son hubs para ellos y ellos de ahí pueden transportar a cualquier destino de sus rutas. Y también la COPA anunció el inicio de operaciones a partir del 17 de noviembre con tres frecuencias semanales a Panamá y desde ahí conexión a toda su red. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!